Oye que bonito señores Voy a descubrir lo bello que te amaba Carino mío, cariño, eres sin duda mi gran amo Tú, que tanto tú linda me deseas Siempre sentiste este fuego que llevo en mi corazón Aya, ya, ya Mi corazón Aya, ya, ya Mi corazón Dime por qué, por qué, por qué te fuiste Será mi vida, mi amorcito Será la dueña de todo y un grito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Si te has venido, no soy un sobrante en tu colección Al dentro del día en que rompiste mi corazón ¡Cintura, cintura, cintura! He hecho cintura, no me arrepiento ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gonzalo! ¡Buenemilio! ¡Buenemilio! Voy, descubrí lo bello que te amaba Cariño mío, eres toda mi gran amor Tú, de tantas cosas lindas me deseas Siempre sin diferencia, solo si llevas mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime por qué, por qué, por qué te fuiste Será mi vida, mi amorcito Será la dueña de todo y un grito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Si te has venido, yo soy un sobrante en tu colección Al dentro del día en que rompiste mi corazón No te doy polo come, no te rompiste mi corazón Y como dice, como dice ¿Quién por qué, por qué, por qué te fuiste? Mirá mi vida, mi amorcito, serás la dueña de todo y chiquito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste De unos seguidos oscuro más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Dime por qué, por qué te fuiste, si yo te quería yo te amaba Eras todo para mí y así me pagaste mal Qué rico señores, ahora continuamos con la buena gozadera total Lo hicimos juntos papi Para los lenguajes feliz aniversario Ahora, allá producciones Siempre con la voz de oro, siempre con los primeros el día de hoy Chacalío, la gente de San Juan de Origancho Ahí están, salud chicos, salud Buena Jimmy, la gente de Bayouar Eso, vamos a brindar y a tomar Feliz aniversario a los secuaces Continuamos Viene otro golazo musical Al buen estilo para ti, Vida Norte Para la gente del Riman Para la gente del rico Riman, salud Ahora, báilalo vos, salud Lágrimas Ahí Y donde está la gente del Riman Se cuece con las manos arriba De lágrimas, de amor en mi alma Y brotarán de mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Y uno más de tu colección Yo sigo pensando en estar hoy En los días que recupestimos de mi devoción Y uno más lo que siempre no tiene sentido Tendrás que te voy a incumperar De amor Y lágrimas Y amor en mi alma Oye, qué rico Hay ya producciones Buena Titán Buena cumpleaña Titán Vente los secuaces ¿Dónde está la gente del chorrito? Si me guía ¿Y cómo dice? Mi lágrimas, de amor en mi alma Y brotarán de mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Y uno más de tu colección Y uno más de tu colección Yo vivo a pensar en esperanza Un día de ser tu castigo De mi devoción Tú no quisiste, no tiene sentido Tendrás que contigo y con pena Mi amor, mi lágrima Mi amor en mi alma ¿Y cómo dice? Qué rico, sabroso Y uno más Qué rico, sabroso Yo vivo a pensar en esperanza Yo vivo a pensar en esperanza Un día de ser tu castigo Que mi devoción Todo lo que hiciste no tiene sentido Tendrás que contigo y con pena De amor, mi lágrima De amor en mi alma Y cómo dice Qué rico, sabroso Y uno más Qué rico, sabroso Qué rico, culo Qué rico, culo Qué rico, culo Qué rico Bueno, qué rico, señores Saludos, mordiama Jante los secuaces, chorríos Cono Sur La gente de Lima Sur Los secuaces, chorríos Qué rico, señores A salud Vamos a brindar y a gozar Mi gente de Chelera El día de hoy Para ti Para toda la gente Del Rico Rima La gente de secuaces Crema con cariño La gente de secuaces Rico Rima San Juan de Amancades Y los secuaces de chorríos También Juancho La gente también De los secuaces Cineguía Gurdito Huachimba Y nunca sabrás Cuánto te quise Cuánto te amé El amor de ti Perdí la mente Amor Pero el que más Centró Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Por no sentir amor Y ahora Quieres Volver Pero estaré Si llores tarde Para que regreses A mi lado Mucho peña La voz de oro Nunca sabrás Cuando te amé Mi amor Me enamoré de ti Perdí la mente De la mente De la mente De la mente Sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Por no sentir amor Y ahora Quieres Que ver Pero estaré Y ahora La rima por la rima La palabra Por lo que has hecho A mi corazón Llorarás Recordando La rima por la rima La palabra Por lo que has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordar Cuando me Llorarás 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 ¡Gracias!